Estamos aquí con el diputado Sergio Contreras del Partido Verde, regidor electo también por el municipio de León, pero vamos por parte. Sergio, gracias, bienvenido. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta invitación, Arnoldo. Siempre es un gusto estar en este programa y poder platicar con todo tu auditorio sobre lo que pasa y acontece en Guanajuato. Tres años en el Congreso, faltan ya unas cuantas semanas para que concluya esa encomienda. ¿Cuál es tu balance de esta legislatura, del arranque Miguel Márquez Márquez? ¿Cómo jugó la división de poderes en Guanajuato? ¿Cómo jugó la pluralidad del Congreso? ¿Con qué sabor de boca te vas? Mira, me voy con un sabor de boca de la siguiente... te lo voy a explicar así. Para los que éramos ciudadanos sin cargo político, que no estábamos involucrados en la política como tu servidor, que fue mi primera participación en la vida pública de Guanajuato, creo que el criticar es muy fácil a cualquier autoridad, pero la función pública requiere de muchísimo estómago, requiere de poder tener la visión necesaria para ver cómo las mayorías toman decisiones que no son benéficas en ocasiones para tu Estado o para ciertos grupos de población y que por más que a veces haces el intento o haces la función de dar voz de oposición, pues esa voz a veces no llega a buen puerto. Creo que el Congreso que me tocó estar, esta 62 legislatura, fue una... y es, todavía le quedan dos meses, fue una legislatura atípica a lo que en Guanajuato desde 1997 se había vivido, porque la oposición tenía 18 escaños y el partido gobernante 18. Y esto, había una apuesta, yo recuerdo que aquí lo platicamos hace ya dos años y medio, en el decir, el Congreso de Guanajuato tendrá un escenario A y un escenario B. El A es que puede convertirse en una panorámica de consensos, de acuerdos, de proyectos de la mayoría, de la minoría, en una construcción de sumas. Y el otro es que puede ser un Congreso totalmente infértil y que todo va a quedar detenido. ¿Qué pasó? Yo creo que... Ni tan tan ni muy muy. Yo creo que fue un Congreso en el que pudimos haber sacado muchos más temas, pero que esta posición de 18 a 18 complicaba a veces llegar a los consensos. Sin embargo, creo que los temas más importantes se llegaron. Déjame preguntarte algo metodológico. El país tiene congresos divididos hace mucho tiempo sin mayorías claras, pero se han podido construir mayorías con alianzas. En Guanajuato el PAM no parece afecto a la política de alianzas. ¿Le es más fácil por ahí comprar o cooptar o seducir a un diputado de oposición que hacer una alianza con un grupo más sólida, más programática, más basada en objetivos comunes? ¿Estoy en lo correcto? Es una apreciación certera. Sin embargo, yo te puedo decir en lo que me corresponde... Que es una mala forma de ser político. Muy mala, porque... Andar negociando por abajo de la mesa, ¿no? Y digo, mencionemos nombres. Violenta cenas. Diputado Rojo, ¿no? Por ejemplo. Es uno de los ejemplos. Creo que lo que hicimos en El Verde, y hoy me lo preguntaban, me decían, ¿cuántas iniciativas presentaron? Bueno, el diputado Jorge, la diputada Lupita y tu servidor, somos 3 de 36. Presentamos 30 iniciativas. Y me dijeron, bueno, ¿y las 30 son ley? No, solamente 9. Cualquiera de los que nos está viendo puede decir, oye, pues son muy poquitas. 33%. Pero es muchísimo. Te voy a decir, ¿por qué? Porque somos 3 votos. Para que yo logre que una iniciativa del Verde se convierta, yo necesito 19. Es decir, tuve que convencer a 16 compañeros para poder lograr la sumatoria de aprobación de una iniciativa en la que las agendas de nuestro partido confía que es benéfico para Guanajuato, que viene a dar un beneficio a nuestros gobernadores. Pero, en esta tesitura, nosotros tratamos de construir. El Verde traía una agenda. Desde el primer día hasta el día de hoy, una agenda que fue anual, que se abocó en tres grandes grupos. El tema de la Reforma Verde, Medio Ambiente, Sustentabilidad. El tema de los derechos humanos, en donde viene salud, educación y seguridad. Y el tema de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas. Muy amplia, muy vasta, muy ambiciosa, pero que para tres... Pero que toca puntos claves. Pero toca puntos claves, muy claves. Y que para tres legisladores fue una tarea titánica lograr convencer en cada una de nuestras iniciativas a nuestros demás compañeros de que eran temas importantes. Entonces, yo creo que el saldo, como legislatura, es un saldo bueno, positivo. Como Grupo Parlamentario del Verde también, logramos construir con Acción Nacional en algunos temas, con el Revolucionario Institucional en algunos otros temas. Inclusive con el gobernador. El gobernador tiene la facultad de presentar iniciativas que presentó, sobre todo en el tema de seguridad, el tema del proyecto Escudo. Los diputados del Verde, por Guanajuato, de manera responsable, avalamos y confiamos en estos proyectos, que ahora viene la otra cara de la moneda. Que no está funcionando. Que ahora viene la otra cara de la moneda. Lo decía hoy en la mañana, Arnoldo. A los diputados nos toca legislar, fiscalizar y gestionar. Pero cuando legislamos y cuando damos un voto de confianza, es ahora al gobierno del Estado y a los municipios, el que esas iniciativas, ahora leyes, puedan accionarse en beneficio de los guanajuatenses. Cuando no será, es porque algo está fallando en algún municipio o en gobierno del Estado. Entonces, también por eso somos un órgano de control. Dicen, es que los diputados luego nada más señalan y critican. O votan a la ley y luego no saben qué pasa con ella. Pero no sabemos qué pasa también, porque es un poquito la tradición legislativa de este país. Por eso nosotros estamos en la creencia, y ojalá que esto se siga trabajando, de que debe haber dentro del Congreso una área de vigilancia y seguimiento a las leyes aprobadas. Hasta de evaluación, ¿no? Por supuesto. Todos los temas... Hemos visto leyes que se aprueban, que no tienen ninguna aplicación. No, pero pasa mucho también porque en ocasiones no hay agendas. Yo creo que, y lo comento como un ciudadano sin cargo en este momento, como ciudadanos debemos de tener, en el momento de emitir lo que hicimos este 7 de julio, ver la agenda de los partidos. ¿Cuáles son los propósitos que tienen para el beneficio de nuestro municipio, Estado, Colonia? Y en base a eso ir tomando decisiones. Creo que cada vez más nos estamos convirtiendo en una ciudadanía crítica, en una ciudadanía que exige y que quiere ver resultados. Por eso los diputados somos tan devaluados, porque el trabajo del diputado no es tangible, es un resultado de percepción. Y no es nada más en México o en Guanajuato. La figura del diputado, el legislador, es la más devaluada y más criticada en el sistema político mundial. Pero los vemos actuando con lo que desde lejos parecieran ocurrencias. Te pongo ejemplos. Me dicen que una ley que supervise, vigile, controle a los vendedores de chatarra y además a las casas de empeño va a hacer que disminuyan los robos. Y yo te pregunto, ¿dónde está el estudio criminalístico que me pruebe esto? Porque lanzar la ley como una botella al mar de que eso va a funcionar no tiene ningún chiste, es ponerse a redactar. Pero realmente ha funcionado, no vemos un impacto real. Yo creo que en ocasiones nos basamos, cuando presentamos estas iniciativas, esta iniciativa... Ahora veo la de la violencia en los estadios, más o menos igual. Esta iniciativa fue de Acción Nacional, en la que el Partido Verde durante él le dio seguimiento y finalmente la aprobó. Hay mesas de trabajo. Yo creo que dentro de lo que no se ve cuando ya hay un producto terminado es que hay una cantidad de metodología a agotarse. En el caso muy concreto de la ley de las chatarreras, como se le llamó desde un punto de vista mediático, hubo varias mesas en donde intervinieron el gobierno del Estado, la Procuraduría, donde hubo discusiones, debate respecto al beneficio o no de una ley. Por eso la metodología yo siempre he estado a favor de que hay que abrirla. El tema de las mesas de trabajo, el darle más tiempo a una metodología es muy bueno porque también es importante que el ciudadano escuche, empape de lo que estamos trabajando y se haga un juicio de valor, como el que tú tienes hoy con esta ley. Yo creo que es muy importante. Si una chatarrera está vendiendo autos desmantelados y robados, pues ese señor debe ir a la casa, está cometiendo un delito. ¿Para qué hacer una ley para supervisar? Si ya están las leyes y que no se aplican. El tema también a veces es que aunque creemos que están las leyes, hay muchos vacíos. En el tema del Código Penal, del Código Civil, en nuestras normas lo que han hecho otras legislaturas es parchar a veces, y se oye feo, pero ¿a qué me refiero con parchar? Es decir, enmendar una norma que ya estaba y tratar de darle un mejor cauce. Creo que hoy con algunas de estas iniciativas, hoy leyes, lo que buscamos es llenar estos huecos de vacío para que las autoridades puedan actuar y que sus actuaciones no sean violatorias de derechos humanos. Hoy los derechos humanos son el tema sustancial de toda actividad de una autoridad. Las leyes que creamos fueron para que la autoridad tenga un marco de acción que no viole y violente los derechos humanos de ningún ciudadano, pero todavía nos queda mucho por deberle a Guanajuato en la legislación de los derechos humanos. Estamos empezando, como el día que una señora en campaña me abordó y me decía que ella no creía en la democracia, que ella no creía en lo que se hacían los políticos, y yo le digo, señora, en México desde el 91 hay democracia, estamos en pañales, hay que verlo crecer todavía, todavía no hay un producto terminado, pero tenemos que seguirle dando para adelante. Y en el tema de derechos humanos vemos muy refractario a Guanajuato. Nos tardamos mucho en homologar la ley de protección a mujeres víctimas de violencia. Hay una resistencia terrible a aceptar el criterio de la Corte de los matrimonios de personas del mismo sexo, y lo dicen explícitamente, ¿quién ahora va a ser la mayoría? ¿Qué pueden hacer el resto de los partidos políticos frente a esto? Pues bueno, esto... Cuando ya son temas que en otras partes del mundo no están, ni siquiera debate... No, y además yo creo que no debemos cerrarnos. Yo en este tema fui muy concreto, y para eso están también estos micrófonos que amablemente ponen todos ustedes para que podamos ser una voz de oposición cuando no estamos de acuerdo en algo tan evidente, como por ejemplo el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, que creemos que se tiene que legislar ya, y que se tiene que dar la permisión en el Estado de Guanajuato que esto ocurra. Es un mandato de nuestro máximo órgano de control de legalidad, que es la Suprema Corte de Justicia. Y más allá, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con su sede en Costa Rica, también ya se proclamó al respecto. Creo que la resistencia por parte del gobierno estatal, por parte de la Cámara Entrante, de la mayoría entrante, no tiene razón de ser. Y ahí es donde tenemos que cuestionar el por qué existe una cerrazón hacia generar la igualdad en lo que hoy los seres humanos es prioritario, ser iguales los unos a los otros y gozar de los mismos derechos y obligaciones. Entonces yo creo que el Partido Verde está buscando, y lo que ha buscado siempre Arnoldo, es trabajar uno, con congruencia, con total apego a los derechos humanos y cercano a los ciudadanos en nuestras agendas legislativas. Si yo te dijera de esta legislatura, es que es 62, ¿con qué ley te quedarías? ¿Cuál crees que sí puede impactar el futuro de Guanajuato? Híjole. Que lo haya logrado consensos importantes. Mira, yo sería muy aventado en darte una, porque creo que son muchas. Por lo pronto, las iniciativas que Los Verdes presentamos, considero que venían a generar un cambio importante en Guanajuato. Las nueve que se aprobaron por parte de la bancada verde, yo me gustaría mencionar tres, muy rápido y una, hacer el énfasis que me pides. Primero, lograr que el maltrato animal esté tipificado en el Código Penal por la ideología de nuestro partido, por la plataforma, fue muy importante. El haber logrado que existan direcciones de medio ambiente y comisiones de regidores de medio ambiente que vigilen la política ambiental en los 46 municipios donde no existen, ni siquiera en la mitad, también es un paso adelante. Y el tema del síndrome de alienación parental. Nos costó mucho trabajo hacer entender a magistrados, abogados, inclusive a médicos, el tema de que es el famoso SAP y que hoy el Código Civil de Guanajuato es el cuarto código civil del país en recoger esta figura para evitar que dentro de la familia los padres puedan utilizar como instrumentos de agresión de uno al otro a los pequeños, a sus menores hijos, y con esto causarles un daño para su desarrollo en su vida futura. Esto creo que viene a abonar tremendamente al desarrollo integral de la familia y sobre todo al desarrollo de los pequeños. En temas de transparencia, donde fuiste muy crítico de lo que pasaba en el gobierno, creímos que no iba a ser tanto o que no iba a haber necesidad de eso cuando el propio gobierno tenía una bandera de transparencia en su arranque. ¿Cómo estás viendo las cosas, sobre todo después de las últimas polémicas, el tema de la licitación trianual de medicamentos que decidió el gobierno hacer y ahora ya sin transparencia mexicana como testigo social? Yo creo que las propuestas que los diputados del Verde presentamos en materia de transparencia y rendición de cuentas, lamentablemente no prosperaron. Y esto por lo que tú ya has comentado, yo creo que el gobierno actual tiene una tarea abismal, ya no siquiera le llamo titánica, una tarea abismal en presentar una verdadera reforma, porque le corresponde al Ejecutivo presentársela, creo, al Legislativo. Está pendiente una reforma constitucional que te homologa con la Federal. La homologación parcial con la Federal tiene ciertos matices, tiene también su propia tropicalización en Guanajuato. Yo creo que fue el discurso del gobernador Miguel Márquez que en el discurso se ha mantenido, sin embargo en los hechos creo que no ha habido esa congruencia, porque tenemos el tema de la licitación de los medicamentos, como tú ya bien mencionas, en el cual ha habido varias inconsistencias entre el hecho y el dicho. El discurso de varios de los secretarios no ha sido el mismo en lo que se ha reflejado dentro de la glosa. Inclusive aquí estuve para mencionar que era muy lamentable que un secretario de Estado le mintiera a los diputados en comparecencia con el tema de transparencia mexicana y que hay un procedimiento abierto al respecto y que ahora se quiera desprestigiar o no darle crédito a la misma transparencia porque... Darle esquinazo. Darle esquinazo a transparencia mexicana. Yo creo que el tema de transparencia a los ciudadanos cada vez lo exigimos más, porque todo lo que se construye de la burocracia se hace con los impuestos de todos nosotros. Por ende, entre más claridoso sea el tema, va a haber más credibilidad hacia el trabajo de diputados y gobernantes. Tus compañeros del Verde que entran en la próxima legislatura, ¿mantendrán esta línea? Sin lugar a dudas, mis compañeros de partido, dos grandes mujeres y un gran hombre como Juan Antonio, Betty, Sol, van a trabajar, que bueno, falta que les entreguen sus constancias y esté acreditada la votación para que esto se dé, que aún no se da. Estoy hablando de... Hipotéticamente. Hipotéticamente, pero yo estoy convencido que el trabajo, bueno, Beatriz Manrique, como líder de nuestro partido, como luchadora de causas muy concretas, siempre ha mantenido un discurso de transparencia, un discurso de rendición de cuentas, y estoy convencido que ese será uno de los principales estandartes de la próxima fracción del Verde. Y por parte del trabajo que nosotros no aún nos resta, seguiremos insistiendo en que necesitamos una reforma de transparencia, una reforma constitucional. ¿Hay tiempo en estos dos meses? Yo creo que hay tiempo. Hay ya productos que se han estado estudiando y se han estado revisando desde hace seis, siete meses. ¿Hay voluntad política de la mayoría o de la primera minoría? El tema será que efectivamente la fracción de Acción Nacional tenga la voluntad política para abrir un periodo extraordinario en el cual puedan revisarse no nada más un tema de transparencia, hay temas pendientes. Si los 18 diputados de oposición se pusieran de acuerdo, de todas maneras no transitaría. No. Pero sería un importante factor de presión. Pero necesitamos la mitad. Entonces, por eso es importante los consensos. Quizás con Romo no cuenten. Sergio, no nos da tiempo ya de platicar del tema de lo que viene en la regiduría aquí en León, pero nos da la posibilidad de volverte a invitar. No, claro que sí. Para mí es un gusto y nada más comentarte que vamos los diputados del Verde a iniciar una gira que se llama Guanajuato Verde. Es la gira de rendición de cuentas de los tres años de trabajo. Vamos a recorrer el estado de Guanajuato informando a los guanajuatenses cuáles fueron los productos legislativos que hoy son norma positiva y que vienen a beneficiarlos y sobre todo decirles cómo hay que hacer exigible ese beneficio en favor de las familias de Guanajuato y de todos. ¿Cuándo arranca esa gira? Esa gira arranca en dos semanas. En dos semanas estaremos ya por los caminos. ¿Visitan cuántos municipios? Aproximadamente estaremos en 30 municipios. Muy bien. Estamos atentos. No. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Sergio Contreras, diputado del Partido Verde Ecologista de México en esta 62 legislatura que ya ve sus últimos días. Regreso.